Desde las instalaciones de la Universidad de Costa Rica, en la sede Rodrigo Facio, le damos la bienvenida a su programa Voces en Acción. Les saluda Natalia Odio González. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. Y estos datos alarmantes no son ajenos a nuestro país, pues Costa Rica ocupa el segundo lugar en suicidio de todo Centroamérica, superado solamente por El Salvador. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en nuestro país se suicidan anualmente 7 de cada 100.000 habitantes, para un registro en el año 2018 de 385 muertes por esta causa. La Universidad de Costa Rica, preocupada por la salud mental de la población costarricense, se ha dado a la tarea de crear distintas iniciativas para trabajar con las comunidades mayormente afectadas por esta situación. En el programa del día de hoy conoceremos la labor que realiza el Proyecto de Acción Social TC709, Salud Mental Comunitaria, Prevención del Suicidio en las Personas Jóvenes del Cantón de Talamanca, que promueve la salud mental comunitaria para el fortalecimiento del vínculo y el lazo social como estrategia para la prevención del suicidio. A continuación veremos una producción audiovisual sobre esta temática. Se relaciona muchísimo el suicidio de personas jóvenes con la falta de oportunidades, falta de oportunidades, por ejemplo en el estudio, faltas de oportunidades en el tema laboral, faltas de oportunidades también para tener una voz, para ser escuchados por las personas adultas y también por un sistema que da pocas oportunidades para que estas personas jóvenes surjan. El proyecto consiste en abrir espacios para la escucha dentro de las comunidades que históricamente se han visto afectadas por lo que es intentos y suicidios consumados en personas jóvenes en lo que es el Cantón de Talamanca. Son poblaciones de mucha, mucha, mucha vulnerabilidad, con muchísimos factores de riesgo, principalmente sociales, estructurales. También es población que siente que no pertenece o que la misma sociedad ha hecho que no pertenezca, entonces son poblaciones que se encuentran en muchísimos riesgos. El proyecto ha sido bastante importante haber hecho vínculos con esta organización que es Fundamentes porque ha sido una organización que se ha encontrado dentro de la comunidad que yo creo que es lo que hace falta. No es lo mismo por las mismas situaciones del proyecto estar viniendo en giras que son un poquito espaciadas y hacer grupo, reconocer un grupo de jóvenes y como que eso haya calado en ellos es más difícil si no tuviéramos estos espacios que ya de por sí van consolidando el grupo. Ese vínculo pienso yo que se crea a partir de la necesidad de que los profesionales pues tengan una formación más comunitaria, es que todos los profesionales en psicología y los de artes, pero también por este compromiso que tiene la UCR con el TCU de entregar algo a la universidad a partir de retribuir, por decirlo de alguna forma. Los colores nos representan porque estamos unidos en el tesoro de Guilliana. Listo, somos uno mismo, todos. ¿Cómo nos llamamos? La Pipul. La Pipul. La Pipul. ¿Cómo? La Pipul. Yo creo que lo principal de este proyecto es la apertura de espacios que leen voz a las personas jóvenes y que leen un espacio a la creatividad y a la capacidad de creación. Aquí han trabajado la construcción de videos, la construcción de canciones, la construcción de obras de teatro que lo que hacen es abordar temas de preocupación para su edad y para su comunidad y buscar soluciones dentro de estos espacios artísticos. Quiero que todos los que están aquí sientan la pasión y el valor de lo que es vivir. Porque en este tiempo, como mínimo momento, puede ser de todo y solo quedará lamento. Tu boca dirá lo cierto. Salir de esa monotonía, tener un lugar donde expresarse, tener un lugar donde ser libre de expresión y tener esa libertad que no muchas personas tienen, es por eso que uno puede demostrar sus capacidades como el canto mediante el rap y expresarse, que es lo que más se ve aquí. Yo me siento muy especial aquí porque me entienden y porque me relaja de todos mis problemas y de todo lo que yo. Yo aquí he aprendido muchas cosas, sobre liberar mi mente y expresar a lo que siento. Creo que es una puerta para que la universidad pueda comprobar su compromiso y su acción social y ha sido muy bien recibido también por la comunidad y por las personas jóvenes. Seguir posicionando también la importancia de la acción social. Muchísimas gracias a todas las personas que hacen posible este proyecto, que muestra la labor tanto de docentes como de estudiantes en pro de la salud mental de la población de Talamanca. Y para ampliar sobre esta temática nos acompaña la psicóloga Helga Arroyo Araya, investigadora y profesora de la Universidad de Costa Rica, quien conversará con el comunicador Héctor Perlín y Salazar sobre los alcances y objetivos de este TCU. Bienvenidos. Gracias Natalia. Hoy estaremos conversando con la profesora Helga Arroyo Araya. Ella es docente de la Escuela de Psicología y también del posgrado en Psicología de la Universidad de Costa Rica. Helga también trabaja con la Caja Costarricense del Seguro Social como psicóloga en el programa Escucharte. Buenas Helga. Muy bien. Estamos conversando sobre este tema tan importante, cada vez más importante y preocupante en nuestro país como es el tema del suicidio. Esto surge como una investigación inicialmente. ¿Podrías contarnos los elementos principales de esa investigación? Claro que sí Héctor. Más bien muchas gracias por el espacio y por la oportunidad de compartir este trabajo que hemos hecho desde el 2015 en el Cantón de Talamanca. En el 2014 el Cantón estableció una declaratoria de emergencia cantonal por la alta problemática de suicidio en personas jóvenes. En este momento el Cantón reportó 47 intentos y 11 suicidios consumados. De repente de primera entrada uno podría decir bueno es que 11 no parece ser tanto. Sin embargo en ese momento en el país se reportaron 302 muertos por suicidio y Talamanca solo representa 0.66% de la población del país. Entonces hablar de 11 muertos versus a 302 en todo el Cantón era altísimo y eso derivó a que la municipalidad de Talamanca estableciera una declaratoria de emergencia. Con esa declaratoria de emergencia se hace un vínculo con la Universidad de Costa Rica y el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia para articular un esfuerzo conjunto que permitiera entender qué era lo que le estaba doliendo a Talamanca, qué era lo que estaba pasando, cuáles eran los factores incidentes del suicidio y cómo el suicidio estaba afectando al tejido social comunitario. Usaste la expresión lo que le estaba doliendo a Talamanca, o sea es un dolor que no es solamente la persona sino que hay factores comunitarios o sociales que inciden en esa situación entonces. Sí, lo decía de manera muy clave porque nosotros hacemos una lectura del suicidio como un enfoque, desde un enfoque psicosocial. Entonces cuando hablamos del suicidio como un enfoque psicosocial lo primero que hay que entender es que no es igual a depresión, no es una patología ni una enfermedad, es multicausal y también que tiene un sustrato social. Entonces cuando hablamos de una herida nosotros hacemos un análisis desde un concepto que fue creado por Martín Baró que habla de trauma psicosocial, que se trata de una herida que no está en la persona sino en las relaciones y esto genera un dolor profundo que ha sido producto en el caso del cantón de Talamanca de una práctica sistemática de violencia. Talamanca está en el penúltimo lugar en el índice de desarrollo humano, en el último lugar en el índice de desarrollo social. El 46% de su población está en condiciones de pobreza. Entonces vemos cómo es un territorio de profunda exclusión y desigualdad y cuando los seres humanos habitamos en estos contextos lo que hacemos es materializar en nuestros cuerpos ese sufrimiento. Entonces esta herida que se produce en las relaciones es una herida causa de la desigualdad y las injusticias sociales y cuando la injusticia es muy profunda puede derivar en muerte. Es un dato muy importante porque entonces significa que el tema del suicidio no es finalmente un asunto individual que la persona toma la decisión. Obviamente toma la decisión pero hay todo un contexto social, económico, político incluso que lleva a esa condición de restar oportunidades, exclusión, ¿verdad? Entonces en ese sentido ¿cuáles son, podríamos decir, los mecanismos curativos que permiten reconstruir esa relación de salud? Sí, esa es una muy buena pregunta también porque nosotros en nuestra mirada crítica lo que planteamos es que cuando hablamos de salud mental no entendemos como este concepto del estado de bienestar en las personas y no lo vemos como que los problemas de salud mental vienen de adentro hacia afuera, sino de afuera hacia adentro. Entonces hablamos de un contexto que está dañando, un contexto que está traumatizando y un contexto que está provocando que las personas no encuentren posibilidad de sostenerse en la vida porque es un contexto triste y desigual. Entonces precisamente en este lugar donde se sitúa la herida es donde está la posibilidad de la resistencia que es lo que señalás. El factor por excelencia de prevención en el suicidio es el vínculo, es la posibilidad de nosotros, es la posibilidad del encuentro, es la posibilidad, como lo apuntan tan sabiamente, la cosmovisión BriBri, de estar alrededor del fuego conversando, encontrándonos en las historias de los ancestros. Los BriBri hablan de algo muy hermoso que es que caminamos del futuro al futuro con las espaldas, o sea, vemos hacia el pasado y vamos hacia el futuro de espaldas porque cuando uno sabe de dónde viene puede saber hacia dónde va. Entonces lo que planteamos nosotros en este hallazgo, en esta investigación, es que más allá de los factores incidentes, en el suicidio siempre hay algo que antecede a su manifestación. Entonces como hablamos es multicausal, hay muchas causas que están presentes, pero es como decimos la gotita que derrama el vaso, aquello que parece ser no necesariamente es. Y hubo muchas cosas atrás que se fueron situando que llevaron a las personas a hacer este pasaje al acto. Entonces lo que tenemos que apuntar es que más allá de que lo causes, ¿qué lo proviene? Y lo previene la posibilidad de resistir en colectividad, de resistir en el nosotros. Vimos en el video precisamente que presentamos antes de la conversación la importancia de la escucha y también de que las chicas y los chicos puedan expresarse. Son elementos entonces muy importantes esos para ese vínculo, para crear ese vínculo a que hacías referencia. Exactamente. Incluso uno de los hallazgos de la investigación que a nosotros nos alarmó mucho es que nosotros entrevistamos a más de 150 personas jóvenes del territorio indígena abribe y todos, el 100% nos decían que no se sentían escuchados por las personas adultas. Entonces la escucha es vital porque cuando hablamos de suicidio, hablamos de un sufrimiento tan profundo, tan profundo que rebasa mis posibilidades, mis recursos psíquicos de ver más allá y de ver salida. Entonces no se trata que una persona intenta matarse porque quiere acabar con su vida, lo que quiere acabar es con este profundo sufrimiento. Entonces cuando posibilitamos espacios de escucha o espacios de transmisión de ese dolor por otras vías, como el arco, lo que logramos es que las personas puedan irle poniendo palabras al dolor. Y cuando le ponemos palabras al dolor y al sufrimiento, creamos una conexión y cambiamos la mirada de aquello donde ya no puedo más a algo, donde empiezo a tener perspectivas. Y además cuando trabajamos con población joven y la trabajamos desde esta posibilidad de vincular con sus pares, es como yo suelo decir, la tristeza se vive mejor cuando se vive acompañada. Entonces si logramos que nuestros chicos caminen juntos, resistan, que tengan espacios comunitarios de resistencia donde se puedan encontrar, donde puedan apalabrar el sufrimiento y a veces no apalabrarlo, pero expresarlos a través del arte, logramos hacer una construcción de sentido y que los chicos miren a la vida. Este dato de Talamanca que diste, que refleja o que encuadra esa condición, es una condición que probablemente se reproduce en otros lugares del país, por supuesto, y que por lo tanto, tanto la condición que genera las posibilidades de que una persona tome esa decisión, como las posibilidades de reconstruir ese vínculo, también son útiles en otros espacios. Si nosotros consultamos las estadísticas del Poder Judicial, que las que se están en línea son las últimas del 2016, si vemos las ocupaciones que encabezan las personas que han hecho suicidio consumado, o sea, que han muerto a causar suicidio, son personas desempleadas, personas agricultores, personas amas de casa y personas estudiantes. Entonces, no es ninguna casualidad, no es ninguna casualidad que este mismo sistema neoliberal, con sus desigualdades, con su atrocidad, con su deshumanización, nos esté llevando a la muerte. Entonces, lo que tenemos que apuntar, y también como universidad, es cómo creamos espacios políticos de resistencia que reivindiquen esta posibilidad de lo humano, que es lo más esencial de nosotros, es estar juntos. Entonces, yo recuerdo, yo soy de Punta Arenas, nos sentábamos en la esquina con los chicos de la cuadra a conversar. Esta posibilidad de aquello que parece tan natural y tan cotidiano, es la posibilidad de respuesta para transformar un dolor y resistir y cuestionar críticamente este sistema, que no es un problema que yo tengo, que no encuentro un espacio en este mundo, un lugar donde vivir, que es, tengo que tener una mirada crítica a ese sistema y empezar a construir espacios de resistencia que me lleven a la vida, espacios de resistencia político, y que los jóvenes se sientan escuchados y que su dolor tiene un lugar. Bueno, hemos conversado con la psicóloga Helga Arroyo Araya sobre un tema que nos toca a todas y todos, en todas las comunidades, porque en todos los espacios es importante no solamente reconstruir el vínculo o mantener el vínculo, sino también prevenir aquellas condiciones que pueden generar una condición que lleve al suicidio. Les invitamos a compartir esta información con sus personas cercanas, para que podamos entre todas y todos colaborar en una sociedad mejor. Muchísimas gracias a Helga y a todo su equipo por la increíble labor que realizan con los y las jóvenes de Talamanca. Y con esa información llegamos al final de su programa Voces en Acción. Le invitamos a que nos siga en nuestra página de Facebook y en nuestro portal web. Y recuerden que nos vemos los primeros y terceros miércoles del mes a las 7 y 30 por el mismo canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!